La mesa política de los grandes problemas nacionales insistir en que las grandes preguntas no tienen respuestas únicas que partimos de esta unidad en la diversidad y que sólo la diversidad de enfoques y de propuestas puede dar respuesta a los problemas complejos y multidimensionales como los nuestros. Por esto, los grandes problemas nacionales convocan una izquierda plural y dialogante, una izquierda ecuménica en la que convergen las más diversas trayectorias y posiciones con el ánimo común de aportar propuestas para la regeneración en México. Tenemos a nuestros dos ponentes, a Rina Rubio y a Sergio Cermeño. Vamos a iniciar con Rina, que es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de artículos y reconocida por sus aportaciones en el libro El Príncipe Mexicano, Subalternidad Historia y Estado. En fin, dos reconocidos intelectuales que yo creo que no necesitan mayor presentación que su propia intervención. Entonces, con ustedes, Rina Brooks. Bueno, buenas tardes, pues el sustito. Muchas gracias por la invitación a Morena y a la Fundación Equipo para participar en estos diálogos sobre los grandes problemas nacionales en la perspectiva de la asociación presidencial, evidentemente, y en medio del desastre nacional. Mi intervención tiene como título del Estado de Excepción a la República. La República hacia secas. Uno. Un violento proceso de expansión universal de la relación de capital, de reestructuración de las relaciones entre los múltiples capitales y, sobre todo, de las formas y contenidos de la dominación, la resistencia y la rebelión, está en curso. Ese proceso disuelve barreras protectoras del mundo humano, rompe formas políticas de la dominación, ancladas todavía en lazos de dependencia concebidos como naturales y sagrados. Destruye vínculos y equilibrios milenarios de la especie humana con la naturaleza e incorpora trabajo, territorios, naturaleza, bienes comunes, conocimientos y destrezas en los circuitos de valorización de valor. Significa, además, una ampliación ilimitada de lo que se ha dado en llamar la zona gris. Esos ámbitos de las relaciones sociales, donde la regulación por la ley, antigua conquista civilizatoria, es sustituida por la ausencia de ley y la consiguiente regulación por la violencia y el cohecho. Las mil caras del trabajo clandestino, el tráfico de órganos humanos, la trata de migrantes y los mercados paralelos de drogas y de armas son algunos ejemplos. En el territorio mexicano esta gran transformación ha colapsado los fundamentos materiales, jurídicos y culturales del Estado surgido de la Revolución Mexicana. En el lugar del antiguo régimen, no apareció, sin embargo, una república de ciudadanos autónomos regida por el gobierno impersonal de la ley, sino la desintegración del mando estatal y el desmoronamiento del andamiaje en que se sostenía el ordenamiento político de la sociedad mexicana. Desamparo, inseguridad, impunidad, la fragmentación del país en múltiples señoríos territoriales controlados por caciques y bandas armadas del narcotráfico y una espiral de violencia descontrolada son algunas de sus manifestaciones. Dos. El Estado de la Revolución Mexicana, con sus códigos de mando-obediencia, sus reglas de circulación del mando, su forma de legitimidad, sus rituales y sus símbolos, se conformó sobre cuatro pilares. Uno, el reparto de tierras ejidales que revirtió la tendencia secular del espojo de bienes comunales. Dos. El resguardo de los bienes naturales como patrimonio público y bajo el dominio primigenio de la nación. Tres. El control estatal de la renta petrolera, soporte material del equilibrio en la relación con Estados Unidos. Y cuatro. La educación pública laica y gratuita que coronó la secular cruzada de afirmación del Estado frente a la Iglesia, emprendida por el juarismo. En ese proceso se fue conformando, en la vida material y en el imaginario colectivo, la figura del príncipe, representación simbólica de una comunidad estatal y del mando supremo del Estado. La nueva expansión de la relación de capital que empezó a desplegarse en todo el mundo en el último cuarto del siglo XX, terminó demoliendo los cimientos de esa forma estatal, erosionados ya en la segunda posguerra. El proceso, anunciado en una dura ofensiva contra las posiciones y conquistas del trabajo realizado, rompió los diques protectores levantados por la Revolución Mexicana y pilares de su constitución estatal. La desvalorización de la fuerza de trabajo, la flexibilidad laboral, el desmantelamiento jurídico del ejido, la integración subordinada en la economía de Estados Unidos, el desmantelamiento de la estructura productiva estatal y la gran operación de despojo de bienes naturales y servicios públicos operada en los últimos 30 años, carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, bancos y servicios financieros, petroquímica, minas y complejos siderúrgicos, telecomunicaciones, canales de transmisión satelital e incluso fondos de pensión y retiro de los asalariados, terminaron por colapsar una relación estatal conformada en grandes batallas históricas. Una nueva y poderosa oligarquía financiera asociada con capitales externos se fue conformando en ese proceso, siguiendo los métodos clásicos de depredación, fraude y rapiña, inherentes a la acumulación por despojo. Sus ejemplos ilustrativos son las grandes corporaciones financieras mexicanas, Grupo Cemex, Grupo Carso, Grupo Alfa, Grupo Vitro, Grupo México, Industrias Peñoles. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI en la sucesión presidencial de 1994, fue la forma trágica que adoptó el traspaso violento del mando nacional. Ese asesinato abrió las compuertas de la alternancia presidencial del 2000, expresión de que el nuevo poder social de los negocios y las finanzas se había consolidado, aunque en el imaginario nacional ese triunfo hubiera significado sacar al PRI de los pinos. En el umbral del siglo XXI, la nueva oligarquía financiera concentraba ya casi la mitad de la producción nacional y más del 50% de las exportaciones manufactureras, 90% de las cuales se dirigieron a Estados Unidos. Su personificación es Carlos Slim, considerado en la lista Forbes como el hombre más rico del mundo. En ese proceso conflictivo y disputado, cuyo desenlace sigue abierto, el nuevo poder de los negocios y las finanzas ha logrado romper el dique que le impedía desmantelar uno de los mayores símbolos del Estado mexicano, fuente en nutricia de la antigua burocracia estatal y soporte material del equilibrio en la relación con Estados Unidos, el control estatal de la renta petrolera. La apertura al capital de zonas antes vedadas a la inversión privada, como la exploración y perforación de pozos petroleros, los contratos de inversión y los recientes acuerdos con Estados Unidos para la exploración y explotación de yacimientos petroleros en el Golfo de México, son parte de esta tendencia. Tres. La integración subordinada y selectiva del territorio nacional en la economía y los mercados de Estados Unidos no solo significó la creación de un orden jurídico supranacional protector de las inversiones, formalizado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El proceso, que abarcó desde el inicio no solamente los circuitos productivos, mercantiles y financieros, sino convenios de colaboración militar, ha significado también en el caso mexicano cercenar uno de los atributos de todo Estado, la soberanía o mando supremo en un territorio nacional. Los acuerdos sobre fronteras inteligentes, la creación del Comando Norte, la ASPAN y la Iniciativa Mérida han sido parte del nuevo esquema de seguridad regional que en los hechos y sin intervención directa de tropas amplió la jurisdicción militar de Estados Unidos hasta Centroamérica. La mutación es de alcance significable históricos. Ningún proceso anterior de modernización capitalista había implicado una alteración del Estado Nacional. Todos, en su momento, intentaron reconfigurar la sociedad mexicana destruyendo pueblos y comunidades y expandiendo los circuitos del mercado. Ese fue, en la larga y conflictiva historia de conformación del Estado mexicano, el contenido del proyecto liberal y después de la Revolución Mexicana, del callismo y del alemanismo. Pero todos ellos partieron de la existencia de un mando soberano de un mando interno soberano y del control estatal sobre el territorio nacional, suelo, subsuelo, mares y espacio aéreo como dimensiones del Estado que debía trasguardarse. No es la maldad de nadie ni el producto de una voluntad imperial. Es la fuerza impersonal y la racionalidad de un proceso que desborda a todos. 4. La flexibilidad laboral, la nueva composición tecnológica de los procesos productivos, digitalización, informática, microelectrónica y la desterritorialización de la fábrica contemporánea desbordaron estructuras y modos anteriores de organización del trabajo asalariado, rompieron solidaridades y quebraron los lazos protectores institucionalizados en los llamados 30 gloriosos, 45-75. En sus resultados están la fragmentación del mundo laboral y la precarización del trabajo asalariado. A la violencia de un proceso que destruye normas que habían brindado relativas seguridad y protección en la relación salarial y que aparece acompañado de la destrucción de la antigua comunidad agraria y de la autosuficiencia material de los productores agrícolas, responde el movimiento autónomo y hasta hoy incontrolado de éxodo del trabajo viviente expresado en las nuevas oleadas migratorias. La continuada confiscación de derechos laborales universales, empleo, salario mínimo, limitación legal de la jornada laboral, derechos de pensión y jubilación, protección de la salud, reglamentación del trabajo femenino, prohibición del trabajo infantil, profundizada en la crisis financiera global, está acompañada también, sin embargo, de una nueva expansión desembozada y vertiginosa de los mundos formales e informales del trabajo asalariado. ¿En qué modos de organización y métodos de lucha por sus derechos y por la vida llegará a condensarse la resistencia? ¿Cómo se combinarán y entrelazarán los enfrentamientos urbanos, territoriales, laborales, agrarios, indígenas y de antiguas y persistentes matrices civilizatorias que son concomitantes al proceso? Solo la experiencia de la nueva dominación en turbulenta gestación e inseguro equilibrio podrá terminar de revelarlo. Pero ningún proyecto de emancipación puede fermentar sin la consideración de este dato duro de la realidad y de la gran transformación que está también operando en el mundo subalterno, en su experiencia, sus costumbres y mentalidades. La gran transformación que empezó a desplegarse en los años 80 rompió los soportes, acuerdos y equilibrios en que se sostenía el Estado mexicano arrastrando consigo la figura del príncipe. Como en las teorías políticas del renacimiento español que impregnaron el imaginario mexicano a través de la multisecular experiencia novohispana, el príncipe fue la representación de una comunidad estatal cuyo gobierno y conducción si eran legítimos le obligaban a salvaguardar el bien público, la paz y seguridad interior, la defensa frente a amenazas externas, la integridad del territorio y del patrimonio de bienes comunes, la administración de justicia y la protección de la vida y los derechos de los gobernados. Al renunciar a su deber protector, el príncipe se desintegra. La fuerza y el fraude se convierten entonces en virtudes cardinales, como advertía Hobbes en su análisis del estado de guerra que sigue a la disolución del estado. El desmoronamiento del estado mexicano, que no significa la ausencia de un aparato de administración pública, un ejército y una burocracia, sino de ese ordenamiento político que es el que nutre la autoridad de un mando nacional por todos reconocido, se expresa en varios fenómenos. El debilitamiento de la institución presidencial, antigua depositaria de la soberanía estatal y la autonomización de poderes locales, caciques y gobernadores. El resurgimiento de la iglesia como un poder autónomo con capacidad de decisión sobre asuntos que sólo competen a los ciudadanos y a la esfera pública, como la educación y las políticas de salud pública. La erosión del sistema de educación pública en todos sus niveles. La fragmentación del país en un mosaico de señoríos territoriales controlados por caciques y bandas del narcotráfico, todos entrelazados. La penetración de todas las instituciones del estado por el narcotráfico. Una crisis institucional que permea ya todos los partidos políticos reciclando para su conservación las redes clientelares del viejo régimen y una violencia cotidiana vuelta a pandemia. Las cifras oficiales que indican más de 50 mil muertos en esa guerra de bandas que es la disputa del narcotráfico por territorios y mercados en medio del movimiento desregulado de las finanzas y del tráfico de armas no registran en realidad la verdadera dimensión de la violencia y sus víctimas fosas clandestinas desapariciones secuestros masivos de migrantes se trata de un verdadero estado de excepción no declarado con su impunidad su ausencia de ley y la imposibilidad de vivir trabajar y transitar libremente por carreteras y calles la conversión del ejército de institución encargada de salvaguardar la soberanía estatal y la integridad del territorio nacional en una suerte de policía nacional encargada de la seguridad pública y de la regulación de las disputas internas del narcotráfico es otro síntoma de la destrucción de una relación estatal que genera puntos de fricción entre el mando civil y las fuerzas armadas con sus códigos de mando y de honor militar muchos años y muchas purgas no hay que olvidar costó disciplinar a ese ejército y subordinarlo a las instituciones del estado la intervención directa de agencias de seguridad militar de Estados Unidos en territorio nacional Pentágono CIA FBI DEA y el intento de subordinar el ejército mexicano a mandos militares externos inéditos en la historia mexicana están abriendo mientras tanto nuevas zonas de turbulencia seis con eso termino en medio de este desastre la sucesión presidencial de dos mil doce aparece nuevamente en el horizonte como una oportunidad para emprender un viraje en la conducción nacional encarnada en la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador y las fuerzas y corrientes políticas que le acompañan para poder pensar una salida ordenada y pacífica al infernal estado de violencia pura que hoy padecemos es precisa sin embargo la organización autónoma en la sociedad y un racimo de ideas capaces de fermentar ese estado de ánimo épico sin el cual no hay transformación posible una relación estatal no surge de la cabeza de los gobernantes de proyectos de ingeniería constitucional o del redisemio de las llamadas políticas públicas si el estado es una forma de ordenación política de las sociedades humanas y no solamente un aparato o conjunto de instituciones entonces la relación estatal se conforma en relaciones de fuerzas sociales cuyas formas de organización y politicidad se van remodelando en la experiencia de las nuevas formas de la dominación y que son las que van imponiendo lo que Gramsci llamó el momento de la hegemonía la formación de una voluntad colectiva y su expresión organizada en la sociedad vieja verdad de la política desde los tiempos de Maquiavelo es precisa para impulsar la creación de un orden político nuevo ello supone la organización autónoma en la sociedad y la definición de un programa que con precisión y sin ambigüedad plantea la reparación de agravios el cumplimiento de viejas y nuevas demandas del trabajo viviente en todas sus formas de existencia y la realización de procesos sin los cuales no hay en la condición presente república posible afirmando el mando nacional frente a poderes externos recuperando la soberanía estatal fundando un nuevo sistema de derechos universales al bienestar y el disfrute resguardando la educación pública laica y gratuita devolviendo el ejército a sus funciones constitucionales protegiendo derechos de los migrantes cumpliendo los acuerdos pactados en San Andrés y reconociendo jurídicamente las autonomías y derechos de las comunidades indígenas devolviendo a la nación el dominio primigenio sobre sus bienes naturales estableciendo mecanismos de regulación del capital financiero y de control patrimonial de los funcionarios públicos y protegiendo el derecho a la diversidad sexual y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo imposible imposible retortar un pasado que se ha ido para siempre excepto como herencia común de todos nosotros pero quizás sea posible imaginar en este cambio de época la recuperación de las reglas protectoras del mundo antiguo en la modernidad de los derechos civiles y los bienes universales en otras palabras la construcción de una república entendida simplemente en el sentido preciso que le dieron los clásicos una comunidad política de ciudadanos autónomos regulada por la ley la libertad y la justicia gracias bueno que barbaridad agradecemos muchísimo esta intervención de la doctora Rina Rux esta visión histórico gramsciana donde descarnadamente muestra la desarticulación del estado yo diría que es una intervención casi poética en donde la poética la poiesis es un instrumento de análisis más que de juego de lenguaje en fin yo creo que Pino tendrá mucho que decir por esta filiación gramsciana de cuando toque su intervención y por lo pronto damos paso a la intervención de Sergio Cermeño que lo único que había que decir es que es discípulo de Alan Turein doctor de sociología por la Sorbona investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM reconocido investigador en cuanto a los proyectos de participación de la sociedad civil en esta esfera política y la esfera del estado entonces Sergio muchas gracias por la presentación buenas tardes estamos todos un poco tempeleques todo el día de ese templo esperemos que no tenga repercusiones graves para esta pobre ciudad que por todos lados le toca lo único que le faltaba bueno quiero agradecerle a Mario y a todos los organizadores por haber abierto esta posibilidad de platicar un rato y dialogar tengo que comunicarles que Julio Moguel no se encuentra bien de salud y me pidió que pues yo incorporara como hemos trabajado juntos en Michoacán en una serie de proyectos es que yo incorpore unas notas que él me envió para ustedes de manera que lo haré sin hacer citas específicas ni nada me gustaría hacer una intervención corta y referirme básicamente a la segunda parte del título de este evento que dice diálogos por la regeneración del país y yo pienso que eso está muy bien hay que dialogar cómo regenerar este país y ahí lo de Morena sin duda y yo he escrito un libro que se llama La Reconstrucción de México en el siglo XXI y ese libro echó a andar con unas ideas de unos universitarios entre ellos Salvador Martínez de la Roca aquí junto a mí dialogando con el rector de la fuente de nuestro ex rector el rector anterior de nuestra universidad nacional él con mucho derecho nos decía a un grupo amplio de universitarios bueno la UNAM está recibiendo calificaciones muy buenas en todo el mundo se nos está calificando como la mejor universidad de Iberoamérica y como la universidad 70 en todo el mundo y eso es una es una calificación muy buena dos meses después habíamos ya llegado al lugar número 50 y tantos del mundo fue cuando nos reunió y nos dijo este bueno no creen ustedes que ahora el peligro es al revés que nos constituyamos en una isla bonita en medio de un mar de generación social de problemas de violencia con una juventud en su mayoría en su aplastante mayoría fuera de nuestra isla etc etc que ustedes que son gente de ciencias sociales porque éramos la mayoría gente de ciencias sociales que pueden recomendarle a esta universidad para que retomemos nuestra responsabilidad ya que nos dan calificaciones tan buenas nuestra responsabilidad con respecto al entorno nuestro social que puede hacer la UNAM que tenga un sentido no voy a decir la palabra práctico porque eso no es correcto para hablar de la universidad pero un sentido que tenga un impacto visible en una dirección muy sencilla mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas tenemos que poder y saber decir algo a ese respecto o si no pues bueno nos convertimos en esa isla bonita en la torre de marfil en eso que no puede existir en un país en las condiciones del nuestro muy bien nos fuimos regresamos en un tiempo a un grupo del instituto de investigaciones sociales pues le caía de manera bastante más señalada y nos pusimos en un equipo a trabajar a hacer una propuesta finalmente hicimos una propuesta que no fue ni inventar la rueda ni el agua tibia ni nada de eso sino nada más revisar con cuidado cómo se está haciendo en otros países una serie de propuestas que están teniendo éxito para esas dos cosas para que la gente participe en la solución de sus problemas realmente para que levante su calidad de vida y algo que se nos recomendó con muchas fuerzas para también conservar el entorno el medio ambiente de nuestro país porque se está viniendo abajo la situación del medio ambiente de México de la ecología mexicana es brutal entonces si son los seres vivos todos los seres vivos y las plantas lo que tiene que detenerse en esta degeneración bueno la propuesta entonces estuvo hecha con base en ejemplos brasileños uruguayos colombianos y mucho de los países mediterráneos europeos la idea era bastante sencilla en realidad el punto central del asunto es que las personas se tienen que hacer cargo de sus problemas esto no es nuevo esto nos lo dicen todos los días todos los candidatos a presidente o a diputado o a lo que sea participación ciudadana yo voy a estar aquí para la participación ciudadana y eso es lo que vamos a echar a dar la ciudadanía tiene que resolver eso el problema es que esa bandera se hace bolas y se guarda en el baúl al otro día que se ganan las elecciones y no tiene ningún sentido ni se vuelve a discutir entonces donde si se ha trabajado con base en eso en que la gente se haga cargo de los problemas pero hacerse cargo de los problemas realmente cargarle a la gente ese pequeño problema de hazte cargo de tus problemas oye mi hijo no trabajo llego en la noche después de dos horas de viaje de metro y de camión y de minibus y tal y me vienes a decir que me hagan cargo de mis problemas no se vale hazte cargo de tus problemas por eso estás recibiendo un salariazo etcétera no importa nos podemos meter a fondo en eso el hecho es que en donde si ha funcionado eso y cuáles son las reglas para que eso funcione pues las reglas para que eso funcione vuelven a ser muy sencillas como el agua tibia para que la gente se sienta invitada a participar incluso esa gente que llega cansada a las 10 de la noche tratando de ver si no se ha dormido el hijo para platicar un momento con él esas personas participan en el fin de semana el sábado o lo que sea si sienten que que su participación tiene sentido perdón por se manifiesta se objetiva en algo si ven una mejoría eso no hay nada no hay nada más gusto que le dé a la gente que sentir que lo que hace que lo que hace por quien ahí está un punto central que lo que hace por un entorno manejable para esa gente claro primeramente pues su colonia su calle su familia naturalmente bueno eso ya se sabe ese es el entorno inmediato pero nadie nadie arregla problemas pensando en la banqueta de su cuadra los problemas son bastante más graves entonces lo que se ha demostrado es que los espacios medios bien construidos a partir de la identidad de las personas que los habitan son los espacios que están pudiendo hacer frente a sus problemas problemas de violencia problemas de uso del suelo en las ciudades problemas de vialidad en las ciudades que son los más importantes que no te pongan el bar a 10 metros de la escuela o que no te dan una una casa de fiestas hasta las 3 de la mañana a partir del jueves en la noche y hasta el domingo son cosas que a la gente le importan esos problemas son inmediatos pero para resolverlos para que una persona en Villacuapa donde trabajamos mucho vaya de su casa al periférico para luego ir a trabajar necesitaba en un momento dado tres cuartos de hora porque los jóvenes y niños de la escuela de la de la del TEC de la UAM que todo está ahí llegaban a la misma hora y cruzar de ahí al periférico era imposible bueno esos son los problemas que le importan a la gente pero no pensando en mi banqueta voy a resolver un problema así entonces es la idea de región media la que tiene sentido aquella dimensión en donde si me importa lo de la banqueta pero también me importa este asunto de los 30 40 50 mil habitantes que son calzada del hueso este miramontes periférico y viaducto tlalpa esa esa me importa esa eso me importa también lo de mi cuadro y tal pero pero como nos vamos a poner de acuerdo todas esas personas si los comités vecinales que elegimos en el año 99 por iniciativa del gobierno de Octemo Cárdenas fueron elegidos comenzaron su trabajo con mucho ánimo estoy hablando de cuapo porque ahí agarramos 50 mil habitantes y dijimos bueno a ver aquí hay 15 comités vecinales vénganse ustedes de la van préstenos sus instalaciones para que nos reunamos aquí cada jueves y así fue durante dos años y se resolvieron problemas de vialidad de usos de suelo todos esos que les estoy mencionando había que quitar rejas porque la gente ya tenía enrejado todo ¿no? era imposible verdaderamente ir a comprar coca colas porque había que pasar así y dar toda la vuelta a la manzana entonces había que racionalizar todo eso ¿quién nos iba a ayudar a hacer esas racionalidades? pues nos ayudó la UAM nos ayudó la UNAM la UAM en vialidad la UNAM en vialidad también en usos de suelo en ese momento la delegación de Tlalpan necesitaba de salida el delegado está a mi izquierda sentado este otro de los miembros de esa delegación está a mi derecho sentado en fin había personal que mucho nos ayudó desgraciadamente era el final de los comités se eligieron en el 99 ya estaba se estaba terminando ese bueno el problema aquí es este es aquí que llega que llega a este punto no se volvieron a elegir comités vecinales en 10 años la ley marcaba que cada 3 es decir en el 2000 esas personas debieron haber sido relevadas o elegidas lo que sea pero sentir que había una diputada de apellido Villavicencio del partido de la revolución democrática dijo que no tenía sentido gastar 14 millones de pesos en la elección de nuevos comités vecinales y yo le Lorena Villavicencio yo le hice yo le hice la suma y le dije mira en tus elecciones internas de tu partido se han gastado 400 millones no es posible que usted diciendo que no se pueden dedicar 14 millones a renovar la vida de esto bueno seguimos trabajando ahí cuando ya estábamos en el 2006 pobre gente ya estaba como el caballo blanco llevaban 9 años de trabajo estaban rendidos no tenían ningún apoyo de ninguna especie al partido le valía madre la participación ciudadana entonces pues así nos hizo en Brasil en Porto Alegre se hacen las cosas con una cantidad de recursos metidos ahí abajo enormes enorme enorme les voy a dar un dato primero se regionaliza está regionalizada la ciudad de Porto Alegre en 16 áreas esas 16 áreas reciben una cantidad del presupuesto personas se reúnen en el mes de enero para decir tal cosa en el mes de marzo para presentar sus listas de demandas en el mes de abril para procesarlas en el mes de mayo para recibir los apoyos que están etiquetados etcétera en el mes de noviembre se está haciendo la obra en el mes de febrero de nuevo se hace la evaluación de la obra los brasileños dedican a sus municipios hace 10 años el 10% de todo el presupuesto nacional ahorita el 22% de todo el presupuesto nacional y lo dedican a regiones perfectamente delimitadas con programas con gente que la gente no maneja el dinero y no lo maneja la municipalidad pero se llega a esos acuerdos etcétera etcétera bueno a los 10 años después digo el 22% del presupuesto nacional brasileño está dedicado en México a los municipios iba el 8% hace 10 años ahorita va el 11% y no está etiquetado nada en Brasil la mitad estaba etiquetada para educación es decir el 10% del presupuesto nacional directo a ese nivel básico para que las escuelas estuvieran limpias para que etcétera etcétera 10% de eso la mitad este y el otro 10% para obras generales en los municipios acá llega el dinero del municipio por el remo 33 y el presidente municipal comienza a pagar favores de la gente que le permitió ganar esas elecciones el manejo de ese dinero es absolutamente arbitrario lo hemos visto no estoy hablando de memoria trabajamos en este ahorita les cuento el desenlace de esas reuniones con el rector este dijo bueno si está bien suena bien vamos a vamos a trabajar en unas 6 8 regiones del país de 50 100 mil habitantes y vamos a meterle la articulación de los profesionales universitarios ingenieros biólogos todo lo que aquí tenemos que es de una calidad increíble nosotros no podemos hacernos cargo del país pero si podemos mostrar que en esos 10 lugares trabajando así podemos poco a poco crear la plataforma participativa de esas personas y con el comité técnico profesionalizado que podamos acercar y los apoyos de otro tipo iniciativa privada etcétera gobiernos locales estatales podremos ir mejorando las cosas de una manera y entonces echó a andar el proyecto Proregiones y el proyecto Proregiones lleva 7 años y se ha trabajado ahí viene el otro problema trabajamos en Atoyac en Guerrero hace 10 días muy cerca hace 3 días muy cerca le cortaron la cabeza a 10 jóvenes después se acercó la policía y mataron 8 policías hace 2 días mataron al representante del PRD en Atoyac de Álvarez entonces hemos trabajado bastante pero creo que nos está ganando el desastre se está yendo la gente de esos lugares bueno nosotros como universitarios pues también antes subíamos a a este a Paraíso porque es la segunda ciudad de Atoyac pero ya nos subimos a la sierra es de loco subir con una camioneta de la UNAM a la sierra porque entre otras cosas hay un programa por allá que de repente nos enteramos a los 3 años de trabajar que se llamaba HUMAN y las siglas iguales a las de la UNAM nomás cambiadas dos letras y dijimos ¿qué? qué barbaridad es este unidad municipal de atención al narcomenudeo ¿no? esa es la sierra pues bueno el que fue a la UNAM con sus siglas era como ponerse como llevar un tiro al blanco ¿no? de plan entonces hubo que poner un magrandote y borrar las letras de la UNAM ¿no? bueno eso fue en en la Costa Grande de Guerrero en Michoacán donde estábamos trabajando también ahí sí con el apoyo del gobierno del gobernador quería que en las 10 regiones de Michoacán se hiciera un ejemplo de estos de 50 mil habitantes y tal para que los otros fueran tomando entonces trabajamos durísimo casi llave en mano ya todo el proyecto hablamos en cada una de esas regiones con la gente y ya está la plataforma participativa en un momento dado hecha a dar una cosa de violencia brutal y Donel Godoy nos dijo ¿saben qué? mi gobierno no se puede acercar de que los universitarios estén circulando por el estado porque no puedo garantizar la seguridad de ustedes así es que pues que el proyecto se quede mano en mano de llave en mano y veremos si en otro momento y con otra administración o lo que sea echamos a dar esto tan bien hecho tan bien realmente trabajaron personas de allá de la UNAM de la Nicolaita de todas partes estaba tan bien hecho con eso quiero decir que sí que sí entramos a la chamba en Nayarit también trabajamos y también hay problemas pero de repente los problemas son demasiado fuertes para esta articulación entre saberes regiones actores presupuestos ya conseguimos presupuestos de aquí y de allá no quiero salir del tiempo que tengo bueno esa era la propuesta en un momento dado dijimos también dentro de esta idea de las regiones medias dijimos bueno supongamos que en el país hay mil regiones medias las cuencas de los ríos esta región de Cuapa que les digo otra región de la Jusco se regionaliza realmente con ganas en estos niveles en donde quien sale empoderado es el ciudadano si nos vamos a 200 mil habitantes quien sale empoderado es el burocrata no ahí pierde y es el que va a manejar el presupuesto y esto entonces por eso no es una perugrullada eso de 50 70 80 mil habitantes tiene un sentido brutal es el espacio hablando en física casi es el espacio que permite que gravite la base ciudadana y que pueda exigirle al de obras de la delegación venir el jueves aquí frente a los 10 comités vecinales oye tenemos esta bronca ¿no? este ¿cómo la vamos a resolver? bueno voy a mandar a la gente ¿cuándo mandas a la gente? ¿no? etcétera o sea en realidad son espacios son problemas que a la gente le dan mucha fuerza es la dimensión de los ciudadanos pues para hacer el resumen pensamos de repente bueno dividimos al país en mil regiones por decir una cantidad ¿no? eso daría a 100 mil habitantes un poco más pero para hacer cuentas rápidas en mil regiones el sobreprecio del petróleo de los últimos cinco años ha sido de veintitantos mil millones de dólares vamos a poner veinte mil millones de dólares y estoy conservador sobreprecio del petróleo no lo que ganamos por el petróleo lo que se pasó de lo que los diputados calculamos que sería el precio medio son veinte mil millones de dólares dividido entre mil quedan a a dos millones a veinte millones de dólares por región media es decir doscientos millones de pesos ando en redondo todo doscientos millones millones de pesos en cuatro años en una región de cien mil habitantes como la que trabajamos en Atoyac hubiera permitido tres plantas potabilizadoras del río que está en un estado espantoso porque los agroquímicos los drenajes tres plantas potabilizadoras de agua hubiera permitido traer un tubo que lo tiene calculado la UNAM y sus ingenieros de ocho pulgadas de trece kilómetros arriba del río en una afluente limpísimo traerlo a las ciudades a las tres ciudades más grandes con San Jerónimo y otras es decir cambiar el agua miserable que tiene a todos los niños con infecciones intestinales y una salud deplorable cambiar esa agua por un agua límpida preciosa para para toda esa gente hubiera permitido igualmente poner la basura en su lugar hacer plantas la UNAM volvió a ser un diseño precioso para toda la costa grande de manejo de basura con el dinero de esos de esas cinco regiones medias que hay entre Acapulco y Siguantanejo es decir con dos por cinco con mil millones de pesos se hubiera podido también arreglar el problema de la basura de toda esa región y con esos recursos se hubiera podido hacer talleres de educación ambiental que los hacíamos nosotros gracias a la UNAM y a lo que le sacaba la UNAM de su presupuestito para eso y lo que cooperaba también la presidencia municipal porque se dio cuenta también es eso el presidente municipal se da cuenta que bueno que tiene sentido tener a tres ingenieros universitarios y a dos biólogos que hay que aprovecharlos desgraciadamente los presidentes duran lo que dos cubos de hielo lo que Sabina dice dura muy poquito tres años entonces pero ellos ya estaban participando la gente se va animando ya el gobernador le estaba metiendo la lana para que un peso entrara por el municipio cuatro por el gobierno estatal y hubieran entrado otros cuatro si esto que estoy platicando hubiera sido posible y si hubiera ahorita tendríamos una costa grande con todo eso con todo eso se dice talleres de educación ambiental en realidad enseñarle a un niño el cuidado del medio ambiente llevarlo como lo lográbamos hacer los fines de semana a limpiar un pedazo doscientos metros de la ribera del río etcétera el gusto que les da a los niños entrar en esa en esa dinámica es increíble como decían los papás oye voy al automóvil me dice mi hijo párate 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 qué pasa es que hay una botella de PET tirada y como en mi escuela estamos llenando un enorme cubo con este tipo de cosas y luego nos lo compran entonces vamos a tener una computadora para el salón en realidad cómo se van articulando positivamente todos los elementos son elementos desde científicos biológicos y químicos hasta la simple participación de las personas y su animación bueno este esto es lo que lo que hemos podido avanzar y también lo que hemos retrocedido porque como les digo llega un momento en donde ya no es posible pues meter a los muchachos jóvenes andan yendo y viniendo si secuestran a los que a los los directorios amarillos que no secuestren a unos universitarios que llegan a hacer encuestas y ustedes por qué y tal entonces en ese nivel uno se da cuenta que es el nivel que puede salir adelante del país pero también se da cuenta que es el nivel en donde está hundiéndose totalmente el país ahí en Atoyac caramba como hemos visto partir a gente a agentes dinámicos dinamizadores de la sociedad un dentista que tenía su le secuestran al hijo y le piden un millón de pesos el tipo vendió el auto vendió todos los partos de su profesión le devolvieron al hijo por fortuna agarró a la familia y se largó Atoyac se quedó sin un médico importante de la comunidad este y bueno y se van todos entonces es un vaciamiento un erosionamiento quien quien quiere el tipo que gana mucho dinero que es el de Costurama como en todas las partes del país pues ya no va o vive en un quinto piso en en el centro de Atoyac y sale con tres camionetas disfrazándose quien quiere vivir así quien puede vivir así entonces el erosionamiento el debilitamiento de nuestro de nuestra densidad social que es la base con la que se reconstruye a un país está bien está bien señor Bartlett hay que quitar la Secretaría de la Función Pública está bien todos esos están bien pero es allá abajo donde se ve la destrucción y de donde hay que comenzar la reconstrucción nacional con base en todos estos propuestos de repente escribimos en libros las experiencias y tal la lectura sobre todo esto es muy poca es mínima la taravilla de los mexicanos por el vértice de la pirámide es impresionante y como nos vamos acercando a las elecciones entonces ya todos ya van subiendo a nuestro horizonte visual y está ahí arriba viendo a ver que y que y si hay todo este muchachito que ya lleva el 1% y todo y no no tenemos una no tenemos una mirada social somos una cultura estatal y con esta cultura estatal tan brutal producto de nuestra herencia de estado fuerte y sociedad totalmente perdón sociedad totalmente diluida es muy difícil es doblemente difícil no nomás la violencia todo eso el dineral que se queda en el andamiaje político ¿por qué a nosotros nos cuesta 17 dólares un voto en el año 2006 y a los chilenos 30 centavos de dólar ¿por qué? para que nos digan por radio que es que hay que comprar cartulinas y baile y no sé qué cosa pues que los chilenos ¿cómo votarán esos chilenos? es que la democracia cuesta mucho cuesta mucho porque somos unos desgraciados los que nos han educado porque los intelectuales y la gente ahí con este pretexto del tránsito a la democracia y la nueva institucionalidad venga a nuestro reino ¿no? todo el dinero por el andamiaje de las instituciones electorales políticas partidistas etcétera y ¿a dónde quedaron los 20 mil millones de dólares que se necesitaban allá abajo? ¿a dónde quedaron? ¿no? pues ese es el problema yo tengo la impresión de que con el subtítulo de esta conferencia diálogos por la regeneración del país tenemos que comenzar a tener una mirada social y un proyecto de reconstrucción social ahí abajo pero científico o sea no nada más de que voy a ayudarle a mi vecino y eso sino meterle las ganas como otros países lo están haciendo con mucha fuerza bueno muchas gracias agradecemos mucho a Sergio Cermeño su intervención con esta mirada de que en los grandes problemas nacionales reales ¿no? se viven en estos espacios medios y por lo tanto las soluciones reales a estos grandes problemas nacionales que ahí se viven es justamente con mecanismos de solución en los espacios medios insisto en esta en esta mirada sociológica arraigada en el empoderamiento ciudadano bueno ahora damos paso a la intervención del doctor Salvador Martínez de la Roca antropólogo maestro en ciencias sociales doctor en sociología por la UNAM con un postdoctorado en la universidad de California varias veces diputado asambleísta presidente de la comisión de educación tanto en el en la cámara de diputados en donde por cierto se peleó y se obtuvo un presupuesto para la UNAM mayor del que le querían asignar desde el ejecutivo y actualmente asesor de la Secretaría de Educación del Distrito Federal con ustedes el Pino miren yo aquí me dio un gol el Mario Aguirre en el Cuatachito y también Sergio yo yo no yo nomás venía a escuchar a los ponentes nomás venía eso y llegué un poco tarde por el temblor y a mí me aterrón los temblores del eso en Franco me agarró en un cuarto piso aquí en Bolívar que qué barba por poco me dio un infarto duró mucho y se movía pero de edificio 1947 bueno entonces yo nomás venía a escuchar hacer luego me habló Mario y me dijo que si podía venir a a coordinar la mesa le dije con todo gusto y luego ya llego aquí y me exaltan para en donde yo no me preparé o sea yo no hice ninguna ponencia yo estoy anunciado para participar incluso coordinando la mesa de educación porque a lo que me he dedicado durante muchos años esa sociología de la educación pero bueno qué qué puede decir uno después de escuchar estas brillantes intervenciones de los espacios medios que propone Sergio lo que señalaba mi amiga de la creación de una voluntad nacional popular que señala Gramsci y de todas las cosas que uno lee en el periódico y bueno y ya ver los noticieros pues es simplemente que cuántos mataron en Chihuahua cuántos en Tamaulipas cuántos en Sinaloa cuántos en Cuernavaca cuántos en Guerrero en realidad aquella aquella cosa que había en mi época en nuestra época había un cuate que se llamaba Barrios Gómez que en el en el en el heraldo sacaba una cosa que se llamaba Ensalada Popof que era la vida de las sociales de todo el país en particular de México bueno hoy las sociales son cuántos muertos hay todos días en cada estado en cada municipio cuántos chicos descabezan 10 chicos que descabezaron ahora en Atoyac le faltó a Sergio lo de Tecpan y uno se va hasta Acapulco bueno evidentemente uno como sociólogo dice si si Max Weber definió el estado como el monopolio de la violencia legítima pues yo podría decir que ahora lo que hay es un monopolio de la violencia ilegítima y por lo tanto yo podría decir que en términos de la definición de Weber aquí en este país no hay un estado fallido no hay estado que es diferente lo que tenemos es un cuerpo administrador represivo que se encarga de llevar se ha encargado de llevar a este país al desastre al desastre al desastre por ejemplo estaba leyendo para avaliar un artículo sobre que hay que evitar la fuga de cerebros y rescatar los cerebros que se nos quedaron en el extranjero pero fíjense ustedes que hablando de desastres cuando entró Fox a la presidencia de cada 100 niños que entraban a primaria niños y niñas 100 solo 4 terminaban alguna licenciatura en alguna institución de educación superior y solo el 0.4 hacia un posgrado o sea que uno decía en este país tenemos un país que el cretino este llegó a decir que era la novena potencia del mundo en donde el 96 el 99.6% de los mexicanos y mexicanas nunca iban a poder hacer una maestría ni un doctorado en este mundo globalizado y moderno que se llama de las sociedades del conocimiento 99.6% nunca iban a poder una maestría y la pregunta que se hace uno es que para ciencia y tecnología se defendía que se respetara el artículo el artículo 9 bis que fue aprobado por nosotros en la legislatura en la 59 legislatura para que se destinara para ciencia y tecnología el 1% del producto interno bruto evidentemente ese artículo fue permanentemente violado y luego el artículo 25 de la ley general de educación decía dice textualmente que para el 2006 municipios federación y estados iban a cuatro lugar para tener el 8% del producto interno bruto destinado a educación y que de ese 8% se iba a destinar el 1% para investigación de las de y en las universidades el 1% que se aprobó en el artículo 9 bis era para hacer investigación en todo el país este 1% que dice el artículo 25 de la ley general de educación es solo que del 8% que se iba a dar educación el 1% se iba a destinar para investigación en ciencia y tecnología por estas instituciones pues evidentemente que ha pasado en estos gobiernos de la transición si uno se pregunta en educación que es lo que ha sucedido se ha destinado cada año menos recursos para educación y en ciencia y tecnología se ha llegado al desastre con este Felipillo como se perdió la fe nomás quedó el Pillo se ha destinado el 3.3 cosa que nunca al menos nunca había bajado de 4 y ahora bajó a 3.3 lo que se destina a ciencia e investigación entonces uno dice todos los presidentes como de alguna manera y solución Sergio y la compañera este me gustó muchísimo su ponencia y mucho la participación de Sergio obviamente yo le comenté el libro de que habló Sergio en la fila de Guadalajara y se lo recomiendo muchísimo que lo lean es una nueva batería conceptual es un planteamiento muy claro de cómo se puede resolver los problemas de eso ya se explicó parte pero recomiendo mucho ese libro pero uno dice ¿qué es lo que han hecho con nuestro país? ¿qué han hecho en estos 10 años de gobiernos de la famosa transición en educación? ¿qué han hecho en ciencia y tecnología? ¿qué han hecho en cultura? por ejemplo se destina para cultura a pesar de que se debe destinar el 1% del producto interno bruto también se destina el 0.4% para cultura en este país pero esa inversión del 0.4% en cultura repercute en el producto interno bruto hasta el 6.58% o sea que incluso en la lógica más neoliberal de esta pandilla en la lógica más neoliberal de esta pandilla privatimaniaca ni para eso sirve porque si destinando para cultura el 0.4% eso repercute en el producto interno bruto en 6.58% oye carajo pues destínale el doble y vas a ver que eso es un negocio en serio pero cultura pero cultura ahora ¿qué es lo que pasa? Walter Benjamin lo acuñó en una frase hermosísima cuando decía que ahí donde la política se envilece en primer el cono en la cultura y vaya que está envilecida la política aquí fíjense nomás solo en la UNAM el Poli y la UAM el año pasado hubo 300 mil rechazados en el Distrito Federal 300 mil chicos y andan buscando que hay que rescatar evitar la fuga de cerebros y rescatar los cerebros que se nos fueron pero si aquí hay una pinche masacre educativa aquí es aborto de cerebros lo que hacen todo cada año es abortar cerebros y abortar cerebros ¿cuántos de esos chicos que son rechazados? ¿cuánta gente brillante hay? yo digo que si se les dan las condiciones todos son brillantes y excepcionales si se les dan las condiciones entonces este país evidentemente por ejemplo leyeron la declaración del cretino este Meronico que todos los días en la televisión a todas pinches horas está hablando de todo lo chingón que está él dejando el país pero que todavía le faltaba un año dije en la puta madre le faltó un año carajo un año joder coño bueno todos los días todos los días asesinatos muertes secuestros y este tipejo hable y hable como un Meronico haciendo una gran campaña política para que haya continuidad con la chica esta Josefina Vázquez Motan este que la pusieron en educación y no sabía de educación nada luego pusieron al pobre amigo este no cambio pero la verdad me da mucha tristeza porque cuando trabajó en el IFE el tipo si era un tipo brillante la verdad y lo meten en educación o no tiene la menor idea que llegó a declarar que las telenovelas de televisión eran muy educativas y educadoras digo cuando un secretario de educación dice eso es para decirle tu renuncia de inmediato pero de inmediato alabando todo todo lo que hace la televisión los medios masivos de comunicación todo lo que hace para configurar ciudadanos y haciendo una campaña en contra de la política no de los políticos de la política como que la política es una mierda cuando Norberto Lechner decía que la política es la actividad humana por excelencia constitutiva de sujetos y ellos dicen que lo que es constitutivo de sujetos ahora son las telenovelas donde se trata de cuando hicieron de Lucía Méndez una cantante y de Fox un presidente entonces ahora con las telenovelas distribuir ese conjunto de valores verdaderamente jodidos para crear ciudadanos con ese sistema valorativo la sirvienta que termina casándose con el patrón la niña pobre que vendía el periódico y un día en un alto llegó una millonaria en un carro y sintió un estremecimiento y después se demuestra que era su mamá porque no hay una sola telenovela y les hago el reto les apuesto el aguinaldo que no hay una sola telenovela en donde no siempre exista un espermatozoide perdido que es precisamente el final de la telenovela cuando aparece el espermatozoide en todas no hay una sola que no hay un espermatozoide perdido los ricos también lloran la que me digan la que me digan ahora amorcito corazón les apuesto que va a aparecer el espermatozoide perdido entonces miren pero fíjense contando anécdotas porque no venía yo preparado para esto leo en el periódico estoy hablando de las barbaridades por culpa del sistema de pensiones de Pemex es que Pemex está en crisis ching no puede ser siempre las crisis se hacen recaer sobre los sectores medios urbanos y sobre la gente pobre sobre obrero siempre la crisis la paga los sectores medios urbanos representan el 75% de los votantes en este país desde hace mucho tiempo y los sectores pobres y ahora sale este carro diciendo que es culpa del sistema de pensiones de Pemex la crisis en la que está metido Pemex ya no y el IMSS y el Issste y todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras entonces uno dice bueno y por qué la gente vuelve a votar por ellos por qué la gente vuelve a votar por ellos mande no no pero hay un buen número de gente mira como decía Juan Carlos Portantiero hablando de un gran gran chano no hay ningún sistema político con dictaduras militares que no tenga un sustento de consenso abajo te pongo un ejemplo cuando Pinochet perdió el sí y el no 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 perdóname lo perdió por un margen verdaderamente pequeño una cantidad de chilenos y chilenas cuando votaron a favor de que Pinochet no se fuera y todavía Josefina Vázquez sacó un libro o una tesis en donde decía pues que cuando el régimen de Pinochet el producto interno bruto de Chile era el 6.58% el más alto de América Latina y por lo tanto hay que solo se puede trabajar con dictaduras militares cuando murió Franco la cola que hacían los españoles y las españolas para ir a despedir a ese gran señor era impresionante entonces no solo es coerción lo que explica los golpes de estado es que siempre hay un fuerte consenso abajo ahora bien entonces resulta que ahora son las pensiones los que han metido en crisis a las instituciones como el IMSS el ISTE y a la institución número uno que sostiene este país que es Penex y se sienten muy orgullosos de decir hemos roto casi dicen el récord guinness porque tenemos 160 mil millones de dólares en la en la reserva y uno dice joder coño la gente está muriendo de hambre y y y y y y las escuelas están destruidas el sistema educativo está destruido el sistema de educación público laico y gratuito está permanente y sistemáticamente golpeado doy un dato anunció como un gran héroe nacional Felipe Pillo anunció como un gran héroe nacional que se iban a destinar 2 mil 500 millones de pesos para apoyar a 23 mil alumnos para que fueran les se les diera crédito para estudiar en las universidades privadas como escondidos un presidente de la república en un estado laico independientemente de las amenazas como dice el hermosísimo libro de Monsiváis el estado laico y sus malquerientes que si no lo han leído hay que leerlo y si ya lo leímos hay que releerlo ¿cómo es posible que con dinero público se estén haciendo esas políticas educativas entre comillas para hacer un negocio con las universidades privadas cuando le falta un madral de recursos a las universidades públicas para poder atender la demanda que tienen en sus estados y como dije entre la UNAM y el POLI 300 mil rechazados si eso no se le llama masacre educativa y un crimen a la cultura no se no se que palabras se le puede poner entonces estos privatimaniacos pues obviamente todos los días quieren privatizar cualquier cosa que entre en crisis hay que demostrar que el seguro social vale madre para privatizar y luego resulta que privatizan las carreteras y luego yo era diputado hay que votar el rescate para carretero porque los cabrones esos dicen que el capital privado son mejores administradores que los que van a administrar lo público hay que el rescate bancario y nos cuesta un madral de la luego el rescate carretero y al rato va a ser el rescate de la salud pero ya hicieron a un grupo de multimillonarios este que al único que se dedican es a saquear a nuestro país que que más yo les podría contar la cantidad de desempleados que hay los salarios de hambre que hay decían que los diputados ganábamos mucho yo soy un diputado decente siempre que decían cuánto gana el diputado yo traía en mi bolsa cuál era mi salario cuando era asambleísta decían que los asambleístas ganaban 400 mil pesos yo traía aquí los periodistas de un día le dije bueno y por qué no me preguntan no ya te conocemos yo no me traía para decir yo gano esto y el tabulador no lo puse yo pero lo que gano es muchísimo menos pero muchísimo menos y el presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿saben cuánto gano? 650 mil pesos al mes y los magistrados como son más democráticos solo ganan 400 mil pesos al mes y de aguinaldo son de 3 millones para arriba y luego cuando ya se va pues se quedan con un pinche sueldo permanente pero ya no sepa que lo quieren pues si no se que van a hacer con tanto dinero bueno entonces este es el país que nos han construido que nos han destruido y la verdad simplemente no se vale no se vale lo que han hecho como dice Sergio como dijo la compañera lo que han hecho con el campo mexicano no se vale lo que hacen con las con las pequeñas y medianas empresas no se vale es más no se vale nada de lo que hacen y como dijo Octavio Paz en el laberinto de la soledad en el capítulo de las máscaras que me gusta mucho poner el ejemplo dice Octavio Paz que los grandes sabiondos de la lengua de la real academia de la lengua han salido a definir todas las palabras menos la chingada porque la chingada dice Octavio Paz todo el año compré mi novel la chingada es el todo y la nada y que por lo tanto que chingón eres eres una chingaderita es el todo y la nada no se puede definir y entonces dice Octavio Paz que por eso el mexicano es más chingón para ofender que el español porque el español cuando te quiere ofender te dice hijo de puta y ser hijo de puta es ser hijo de una persona con la que se habló se llegó a un acuerdo se le pagó y naciste pero el mexicano cuando te quiere ofender te dice hijo de la chingada y la chingada es alguien a la que no le pidieron su consentimiento se la chingaron que es lo que han hecho con este país se lo han chingado estos cabrones y muchas gracias bueno agradecemos la intervención espontánea del vino emergente bueno cuando Prometeo se rojó se rojó el fuego y nos dotó del arte de la mecánica es decir del raciocinio Zeus se preocupó por la posibilidad de que nos matáramos y se acabara la raza humana entonces nos mandó a Hermes con el arte de la política para que a través del arte de la política nos pusiéramos de acuerdo y esto pudiera ser la solución bueno pues se las mandó a todos pero yo creo que se olvidó de este país o aquí lo entendimos al revés nos mandaron el arte de la política para que nos matáramos en fin la posibilidad de el diálogo como planteó Sergio para la reconstrucción del país la posibilidad de llegar a consensos a través de la política como lo plantea lina y la posibilidad de no chingarles como lo plantea el vino ¿no? este está en esta mesa y depende de alargar un poquitito más de sus intervenciones entonces ustedes tienen la palabra ya están abajo el petróleo y arriba el turismo eso debería dar vergüenza pero lo que no dicen ellos no lo dicen en sus discursos es que el narco invierte entra dinero del narco si quieres llámale remesas entra 30 mil millones de dólares en promedio es una economía narco narcoeconomía y por eso resulta que a Midlade si lo agarraron y al Chapo no lo pueden agarrar bueno cerramos con la última pregunta perdón cerramos con la última pregunta o de los mejores hombres este si pero aquí el asunto es que estamos estamos frente a un problema que yo diría aunque se oiga poético casi de refundación de una república y perdón aquí el amor aquí hay relaciones de dominación hay explotación impresionante hay un proceso de despojo y yo no le puedo hacer guiños a los empresarios ni a la iglesia este entonces lo que estoy simplemente lo que quería plantear es la necesidad de repensar en un proceso de refundación de la república como pues es que no es como juntarnos en el zócalo y la mano alzada es un proceso que tiene que ver con una reorganización de la sociedad es un país en donde el mundo subalterno está fragmentado puesto contra la pared donde como decía Sergio Sermiño la preocupación inmediata es este es comer y llegar este y llegar a tu casa en la noche con vida ¿no? y bueno pues poner poner en la mesa esta reflexión este y construir para tratar de construir entre todos un eso que planteaba como un programa mínimo para para rescatar un estado en este país en este cambio de época ¿no? este entonces bueno no no tengo así como la fórmula este las formulaciones como que ya las han dado ¿no? está el propio proyecto de Nación del Observador está el proyecto de Cárdenas está sí pero estamos como en medio de un proceso que ya no se resuelve con mera como si fuera un diseño de políticas públicas creo que ¿no? este procesos de insubordinación ha habido ¿no? en los últimos 30 años desde la rebelión de Zapatista hasta Tecolapo y bueno ¿cómo cómo articular todas esas rebeliones o todos esos procesos de insubordinación más allá de la coyuntura electoral pues eso es como el desafío pero yo no tengo la respuesta eso es como son procesos que se van tejiendo cotidianamente creo quisiera hacer notar que todas estas propuestas que de las que yo les he hablado que el compañero ha calificado de inmediatistas y de políticas públicas yo quisiera decir que no lo son porque la propuesta es justamente contraria al inmediatismo reconstruir desde las regiones es pensar en 15 años en 20 años es sedimentar es lo contrario de la cultura de la confrontación y lo contrario de la cultura de la revolución y lo contrario quizás de querer de un golpe arreglar el país el país no se va a arreglar de un golpe llegue quien llegue se arregla con un cambio de si citando así a lo que decía de Reina Rupp pues es una cultura que hay que ir reformando hacer comités vecinales no es hacer bases del partido que ese es el problema en relación a lo que el compañero legítimamente nos estaba indicando organizar a la ciudadanía hasta ahorita es y así está la legislación de participación ciudadana de todo es organizarla para los políticos para los partidos para lo de arriba y no de lo que se trata es de organizar para resolver los problemas a esa gente que si tiene que venir al presidente municipal si que tiene que venir pero no tiene que estar ahí no es el jefe no es el que da la palabra a veces viene él a veces el de obras etcétera pero es una reconstrucción lenta cuidadosa este larga ¿no? sedimentada justamente de manera que si cuando López Obrador tengo la impresión con toda claridad de que cuando piensa en sociedad piensa en bases sociales para para su construcción política que él quiere es una cultura estatal una cultura política y no nos podemos salir de ahí dice de Sousa Santos bueno en la India de repente en Kerala los que llegaron a la dirección de esa región de Kerala lo hicieron a lo largo de una lucha muy larga de 20 años de educación de educación política etcétera cuando ya llegaron ahí estaban completamente maniatados por la organización y el poder social bueno pues de eso se trata ¿no? de presidente de gobernantes con una mirada social y no va a ser inmediato es a muy largo plazo por eso cuando vienen los movimientos también la acción social en México Atenco la APO el CGH el zapatismo mismo nuestro 68 etcétera es todo ahora ¿no? ahora los jóvenes de la universidad del CGH habían ganado todo todo supleo petitorio querían ir de una vez de una vez y tal y eso no tiene ningún sentido ningún sentido tomar el estado de un golpe y luego ¿qué? creo que este profesor está en ¿cómo se llama? este hizo un libro interesante ahorita ahorita me recuerdo pero dice bueno no ¿quién va a tomar el estado y con qué cultura de abajo si el estado es todo el estado y la sociedad entonces sin un cambio abajo ¿cómo se va a cambiar desde arriba? pues es imposible entonces son diseños de larguísimo plazo si los brasileños van agarrando la onda de sus comités vecinales no sé cómo se llaman tiene otro nombre pero con mucha calma con mucho tiento etcétera son sociedades son sociedades que 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 se densifican y la sociedad mexicana así como decíamos hace rato se diluye se erosiona se erosiona viene un movimiento social y en lugar de que eso se transforme en continuidad en fuerza en líderes importantes que luego logren esto y aquello terminan en el hospital en la cárcel huyendo o en el campo santo se deshace la diligencia se deshace la continuidad el movimiento de los sin tierra de Brasil lleva 25 años no quiere decir que no se pelee se enfrenta cada rato pero tiene una continuidad muy grande tiene 15 preparatorias tiene una universidad imagínense la continuidad que se necesita de una movilización social para poder fundar una universidad la Florestan Fernández que es el movimiento de los sin tierra bueno los movimientos de los últimos quinquenios en México no duran ni nada se acaban además en la confrontación en el choque etcétera y en la persecución entonces pues ahí está nuestra cultura política eso sí es inmediatista confrontacionista la revolución por la revolución etcétera y no esta parte cuidadosa reconstructiva una cultura social no lo digo confrontando lo que decía el compañero yo creo que él estaba estaba refiriendo un tema real y también del otro compañero pero digamos es en este en este tema de continuidad etcétera y de sedimentación que creo que tenemos que pensar la participación social y no como base política pero bueno no estoy diciendo que nadie haya hecho aquí eso porque estamos pensando lo mismo gracias bueno pues nos nos congratulamos por la presencia de Rina Ruh y de Sergio Cermeño y de Pino y de ustedes muchas gracias nos esperamos por la tarde gracias aplausos